Fernando Hasbun y Alicia Ortega me han dado unas 48 horas de plazo para que me retracte de una serie de comentarios que emitimos en el programa radial donde se cae el show que se transmite por la roca 91.7 de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes. Lo que sigue es una primera respuesta a esta orden, este acto de intimación a retractación según dice este documento así que acompáñame hasta el final. Pero otro tema tiene que ver con el partido de la liberación dominicana y es que su comité central se reúne este fin de semana y acá nosotros vamos a compartir con ustedes de qué se pudiera hablar en esa inesperada e improvisada reunión. Y otro tema tiene que ver con un dato también interesante que se ha filtrado sobre el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y su sistema de contrataciones y compras que utilizó el Estado en los gobiernos de Danilo y ahora también en este del PRM. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a Fernando Jaspón y Alicia Ortega por sacar de su sin dudas valioso tiempo para darle seguimiento a nuestro trabajo. Pero no sabía que el seguimiento era tan microscópico que de hecho conocen plenamente todo lo que dije en aquel comentario del día 6 de enero. Porque aquí hay una copia explícita en donde comienzo diciendo qué papelazo acaba de hacer la señora tal 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 Fernando Jaspón. Lo primero que tengo que establecer es que un servidor como cientos de miles de dominicanos no recibimos de buena manera ese ejercicio de comunicación, ese tratamiento que se le dio a través de tus medios al tema de la crisis, la parafernalia sanitaria. Hay otras aseveraciones aquí, Fernando, que no aplican para una demanda. Al menos que tus abogados te hayan convencido de eso. Porque hablamos en el contexto de los supuestos. Así de simple. Fernando, más que estar invirtiendo el tiempo en demandar a un servidor, pienso que deberías invertir unos 15 minutos leyendo los comentarios de decenas, cientos, miles de dominicanos que cada vez que ustedes colocaban una noticia en torno a la crisis sanitaria no hacían más que repetir un solo mantra. Cuestionarse por qué razón Noticias S.I.N. estaba llevando ese tipo de mensajes en un momento en el cual incluso hasta el presidente mismo, que hasta inicios de diciembre no había hablado concretamente de abrir el país, el presidente estaba llevando un mensaje esperanzador, diciéndole al pueblo que el país no se iba a volver a cerrar. ¿Y por qué el presidente hizo eso, Fernando Jaspón? Lo hizo porque ya él era consciente de que tener al país en vilo e incertidumbre de que si abiertos o cerrados, de que si venía o no un nuevo toque de quiebra, establecía un desasosiego que no era bueno para el clima de negocio en este país, desde el nivel más bajo hasta el más alto. El país ahora lo que necesita es tranquilidad. El país ahora lo que necesita es estar convencido de seguir adelante. El país lo que necesita ahora es saber que no volveremos marcha atrás. Yo no tengo ningún inconveniente, Fernando Jaspón, en retractarme, óyeme bien, en retractarme, si alguna de estas aseveraciones jurídicamente te afecta, no tengo problemas con eso. Estoy esperando a que mis abogados que están leyendo y releyendo la cita que se hace aquí y cuando ellos hablen conmigo ya veré. Ser solar es la solución definitiva para que tengas energía eléctrica de manera ininterrumpida. Una sola inversión, una solución para toda la vida. El teléfono en pantalla ahora mismo para que contactes a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento y multiplicándose por todo el país. Eso es Farmacia Medicar GBC. Este próximo domingo, el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que es hasta ahora el principal organismo de oposición política en este país, eso hay que decirlo, no se puede ser mezquino. La fuerza del pueblo está en ese proceso. Pero si logra colocarse en ese sitial de la segunda fuerza de oposición, eso está todavía en veremos. Y eso lo sabe el mismo Leónel Fernández y su hijo Omar. Pero bien, ese Comité Central ha decidido reunirse de emergencia este fin de semana. Y la pregunta que tenemos que hacernos, que tiene una respuesta al vuelo, ¿qué es lo que obliga a esa gente a tener que reunirse de emergencia? Y la respuesta solo puede ser una, señores. Saber que Margarita Cedeño es la candidata del Danilato. Pero no solo eso, sino también saber que Danilo Medina no está dispuesto a llevar a Margarita al escrutinio de las bases de ese partido. Danilo Medina quiere imponer a Margarita de la misma manera que impuso a Gonzalo Castillo. El mismo estilo procurando el mismo resultado. De lo que tenemos al vuelo que percatarnos es que casualmente Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez, donde tienen más fuerza es en ese Comité Central. Ni siquiera en las bases. Es en el Comité Central de ese partido donde ellos tienen los elementos que representan sus intereses, con los cuales a su vez van a manejar a esas bases. Es ahí donde está la preocupación de ese Comité Central. Y por cierto, preocupación que en esta ocasión comparten con el Comité Político. Y ese dato es sumamente revelador porque en otras ocasiones, en otros conflictos internos que ha tenido ese partido, su Comité Central ha ido por un lado y el Comité Político por el otro. Pero en esta ocasión, ambos parecen hacer empatía porque no quieren a Margarita. Yo no sé, yo ignoro cómo Danilo Medina, perdiendo fuerza internamente con cada día que pasa, teniendo a gran parte del Comité Político en su contra, y por lo visto también al Comité Central, va a lograr imponer a Margarita Cedeño. Si él se sale con la suya en ese tema, habrá demostrado que en efecto todavía le quedan unos cuantos cartuchos como estratega político. Pero el Comité Central se reúne este fin de semana y de lo que se va a hablar allí es de la decisión de Danilo Medina de imponer a Margarita como candidata. Ya lo verán ustedes. Se ha filtrado un dato en torno al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la vinculación que ha tenido con los gobiernos de Danilo Medina. Desconozco, no sé el dato de si ese programa fue utilizado en los gobiernos de Leonel Fernández para tramitar compras y contrataciones, así como determinar qué suplidores en el extranjero aplican para los requisitos que se hacen a nivel local en cuanto a compras y contrataciones. Es muy, pero muy importante dejar claro que la razón por la cual ese programa ha sido utilizado por el gobierno o por los gobiernos dominicanos es porque se supone que ayuda en el tema de la transparencia, porque al no existir ningún elemento local involucrado se supone que quienes dirigen este tipo de programas y asesorías van a dar informaciones y recomendaciones estrictamente objetivas, pero saber que ese programa ha manejado más de 25 mil millones de pesos en los últimos 10 años es un dato preocupante porque de inmediato nos surge preguntarnos, nos surge cuestionarnos si en efecto esos 25 mil o 26 mil millones de pesos se han manejado de manera transparente, pero más inquietante aún si algún político, si algún ministro no ha logrado ya penetrar en ese programa y salirse al final del día con la suya. Pero oigan por qué razón en verdad es que supuestamente se estableció la necesidad de contratar al PNUD para asesorar al Estado Dominicano en compras y contrataciones, así como pago de profesionales, y tiene que ver directamente con eso, con la contratación de profesionales, porque ahora nos enteramos de que elementos burócratas, técnicos de alto nivel que ganan un buen sueldo en el sector privado no estarían interesados en participar en ningún ejercicio de cara a una contratación del Estado procurando contar sus servicios. ¿Y por qué no? ¿Por qué esta renuencia? Por dos razones. Número uno, el hecho de que trabajar con el Estado conlleva de que cuando tú eres contratado, tu dinero sale a tiempo, solo si tú tienes una buena conexión. Ese es el punto número uno. Punto número dos, que tu nombre se puede ver involucrado, incluso sin tú tener conocimiento, en cualquier escándalo de corrupción. Y punto número tres, que tu nombre puede ser utilizado para despachar fondos. Oigan bien, en otras palabras, profesionales que son requeridos por el Estado se niegan a trabajar porque temen quedar involucrados en algún punto en una trama política de corrupción. Fue a raíz de eso cuando se vendió la necesidad de que se tenía que buscar a un elemento intermediario que garantizara pago a tiempo, pero que también garantizase la protección del nombre y la imagen de esos funcionarios precisamente a través de la, digamos, de la presencia de un nombre de peso y prestigio, como sería en este caso entonces el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Habría sido ese problema de mercado el que habría hecho necesario que muchos profesionales locales y extranjeros solo accediesen a trabajar con el Estado solo si son contratados a través del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ese es el nuevo dato que de ser cierto nos ayuda entonces a entender el porqué de la necesidad de tener a este programa de las Naciones Unidas o al PNUD más bien, trabajando paralelo y haciendo funciones que ciertamente son homólogas con las de la Dirección General de Compras y Contrataciones. ¡Gracias!